¿Y de qué le sirven a las candidatas y candidatos a ver el nombre de los lugares y nunca regresan a ellos? Bueno, pues después de esta controversia y que siguen desgarrándose las vestiduras algunos sureños en referencia a que acaban de mandar de candidata por Morena Anaís González, quien es originaria y residente de Cancún y se atrevió a venir a conquistar estas tierras sureñas, llama muchísimo la atención que sigue este ataque y esta guerra sucia en el cual pues estamos viendo que sus opositores, tanto José Alberto Alonso como Carlos Mario, Mario Carlos, Mario... Bueno, esta semana no sabemos cómo llamar a Mario Villanueva Junior, quien, bueno, pues parece que están arreciando esta guerra sucia en contra de Anaís González, quien, bueno, pues sigue caminando, sigue haciendo lo propio y ha sido fuertemente criticada en algunos sectores y en algunas situaciones por no saber los nombres de algunas comunidades de este sur quintanarroense. Sin embargo, pues más vergüenza debería de darles a algunos diputados federales o algunas diputadas federales que sí se sabían perfectamente los nombres de estas comunidades que salen a defender este quintanarroismo y sobre todo esta parte del sur y de nada les valió saber todos estos nombres de comunidades, si jamás regresaron, si bueno, pues actualmente hay algunas diputadas federales como Patricia Palma que, bueno, cuentan algunos heraldos que jamás volvió a la zona maya y que incluso tiene deudas con unas costureras que hacen cubrebocas. De ese tamaño están las cosas y bueno, pero sí sabían los nombres de las comunidades. El máximo error e imperdonable para muchos es que la candidata Anaí algunos conceptos no los pueda pronunciar o no se lo sepa adecuadamente en donde, bueno, pues es pecata minuta y que seguramente estará muy enterada de ello en los próximos días. Así las cosas y vemos que hoy en nuestro Quintana Roo esa polarización y esa división se trata de hacer. Sin embargo, bueno, pues esto parece que a Anaí no le interesa mucho, la vemos presente en diversas comunidades, en diversos sitios en donde ella sí está yendo y sus opositores simple y sencillamente guardan silencio. Yo soy Joaquín Quirós y esto es Por la Libre.